Hay otro recuerdo me parece, ¿no? El siguiente, ¿cuál era? Eran tres de recuerdos ¿Cómo? Eran tres de recuerdos No, puedes hablar más cuáles Eran tres de recuerdos ¿En tres cuadros? Entre cuadros Eran tres de recuerdos Ah, eran tres de recuerdos, perdón, no entendía Bien Y ahora entonces, vamos a otro recuerdo, Iván Cuento de uno a tres Cuando haya contado tres Tú vas a un recuerdo que está directamente relacionado A la timidez con las chicas El bloqueo que tienes con las chicas A ver el porqué Uno Dos Tres Yo soy en el Ecuador ¿Sí? ¿Cuántos años? Trece años Bien Cuéntame, ¿qué pasa? La chica que Yo me transferí de ciudad a la capital La chica que le Involuntariamente le pegase Transferí también a ella Y nos encontramos en el mismo colegio ¿Sí? 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 Nos Yo me declaro con ella Le digo que me gusta desde siempre ¿Y qué pasa? Ella me dice que me ve más como un hermano, como un amigo No en ese sentido Que es como si fuese su mejor amigo y basta Bien Bien ¿Y entonces qué pasa? Sigue un poquito por delante ¿Qué pasa? Me siento mal Bien No 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 Ni te lo digo entonces Porque si no Vas a llorar por mí Mira Me han rechazado tantas chicas y a lo mejor todas las chicas juntas de todas las compañeras de clase de mi primaria secundaria me alcanza entonces yo que voy a hacer me voy a estar dentro de mi mismo, no, yo sigo buscando mi chica y encontrando chicas extraordinarias en mi, buscando buscando y ganándome muchos no y eso es así para mi, para ti, para todo entonces si tu te paras al primer no que obtienes de una chica si te paras allí pues no vas a lograr nada no vas a encontrar nunca tu chica la chica de tu vida, la mujer de tu vida porque ya has bloqueado a cada no tienes que cambiar tienes que cambiar páginas mira, a la siguiente, no, pues a la siguiente otro no, a la siguiente otro no, a la siguiente hasta que encuentras tu sí y cuando lo hayas logrado y conseguido tu sí a lo mejor va mal a lo mejor va bien pero eso no tiene importancia es un sí que luego haya otros no y otros sí pues bien pero eso va así la vida funciona así es normal no puedes avergonzarte de algo que es normal no puedes bloquearte por algo que es normal entonces hasta ahora hasta todo aquel que hemos visto hasta ahora Iván Iván ¿quieres perdonar a ti mismo por haber sido tan ¿cómo decir? poco digamos así ¿quieres hacerlo? sí suerte bien entonces perdónate y esto significa que toda la energía negativa que está en ti que tú mismo has creado o sea toda esta inseguridad todo este miedo que está en ti es energía ahora tú lo puedes manejar tú lo puedes transformar si te perdonas lo transformas eso significa que tú tienes que coger todo este miedo y toda esta inseguridad y transformarlo en positividad en coraje en fuerza en ganas de vivir coraje y si mejor te viene recógelo todo en tus manos espirituales y me lo entregas a mí yo lo recógeo y me lo llevo ok bien entonces primero recógelo todo recógelo todo concéntralo todo en un punto y cuando lo tengas concentrado me avisas y yo me lo llevo espiritualmente me lo llevo te lo quito te lo saco vía te lo saco fuera listo bien llame todo esto me lo llevo me lo llevo me lo llevo energéticamente estoy conectado contigo y me llevo toda esa energía bien y cuando sientas que estás libre te sientes ya libre de esa energía que te he sacado bien ahora llénate de luz que tú tienes luz y tu dimensión superior está llena de luz está aquí para llenarte de energía de positividad de comprensión de coraje y llénate de luz cuando sientas que estás completamente lleno de esta luz me avisas y seguimos veo más luz veo más luz bien así sigue sigue más luz así muy bien muy bien eso es siento calor a las manos bien y cuando sientas que estás completamente preparado para seguir el proceso me lo dices y seguimos veo algo como una esfera que está creciendo ¿ves como una esfera? sí bien está creciendo bien bien que crezca que crezca dentro de ti y que te llene de luz y de energía ese es tu ser superior ahora que estás conectado con esta dimensión superior aprovecha y disfruta de esta luz y llénate de esta energía y llénate completamente de esa luz porque toda tu inseguridad la que tenías y todos tus miedos los que tenías ya se han ido y en su lugar hay esta luz que te llena te protege te refuerza y te energiza cuando hayas acabado con ese proceso de luz me lo dices avísame que seguimos si son las lampes de luz ¿qué ves? lampes de luz lampes de luz bueno y estos lampes de luz te han ya riempido o están ancora riempiendo ti? continuo a riempirme bueno allora yo te lascio así un minuto te lascio un minuto y en este minuto tu debes riempirte de esta luz de estos rayos de luz que te están riempiendo da ahora un minuto todo por ti tú y la luz ok listos y la luz y la luz y la luz el cero y la luz y la luz de luz y la luz Gracias. Tú has entendido esta lección y vamos a ver cómo te encuentras en esta situación. Vuelve otra vez a este momento, este momento del rechazo. Cuéntame lo que pasa y cuéntame cómo te sientes. Nos encontramos en el bar de la escuela. Estamos solos. Sí. Me invitaba a verse una Coca-Cola. Normalmente lo hago con ella y con otra chica que es mi prima. Sí. Me digo espontáneamente que me guste y que me gustaría estar con ella. Y ella que te responde, que te conteste. Me dice que soy un muchacho opuesto. Pero para ella, yo soy como un hermano. Nosotros hemos crecido siempre juntos. Bien. ¿Y tú cómo te sientes ahora? Tienes razón. ¿Cómo? Tienes razón. Desde la infancia, desde cuando hemos sido niños, hemos crecido juntos. Tienes razón. perderme. Y te sientes bien, ¿no? Sí, no me hubiese gustado perderla por un... Muy bien, eso es, muy bien, eso es, el desapego. Si va bien, bien, y si va mal, pues, otra. Muy bien, ya has aprendido la lección. Muy bien. Y ahora, Evan, entonces, vamos a ver si todavía te queda algo para arreglar. Vamos a otro recuerdo de tu vida que esté directamente conectado con algo que te causa miedo o inseguridad. Si lo hay. Si lo hay, aparece. Cuento de uno a tres. Y si lo hay, aparece. Uno, dos y tres. Estoy aquí en Italia. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Bien. ¿Qué pasa? Estoy regresando de la universidad. ¿Sí? Estoy manejando. Sí. Por la superestrada. Un camión me corta... Me corta el camino. Y se... Y pierdo el control. ¿Y qué pasa? Me choco contra los parantes... De la carretera. Casi me mato. Sigue. ¿Qué pasa? No logro salir del auto. Estoy asustado porque es el auto del Zona. No. El tipo escapa. ¿El del camino escapa? Sí. Bien. ¿Y qué pasa? Sigue. No sé qué hacer. La única cosa que me viene a mí es llamar a mi mami. Tengo miedo que me... Que me grite. No sé si llamar a la policía. Bueno, avanza un poquito. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Cuéntame. Mi mami se preocupa si estoy bien... O estoy herido. No tengo nada. ¿No te ha pasado nada a ti? No. ¿Y hay otros coches que se han... Chocado? No. Logré... No sé si era un modo que eso. La máquina se girase de nuevo en línea recta. ¿Y la máquina... ¿El coche tiene mucho daño? Está destruido. Bien. Pero tú no tienes nada, ¿no? No. Fenomenal. Toda la parte delantera y trasera está destruida. Bien. Eso normal. O mejor, esto está buscado por los fabricantes de coches. Porque cuanto más se destruye un coche, cuanto más energía están absorbiendo para que se salven los ocupantes. Antes, los coches más antiguos se destruían menos. Pero hacían mucho más daño en caso de accidente a los ocupantes. Porque la energía, la energía del accidente, no lograban, no conseguían absorberla. Entonces absorbían los ocupantes. Y había mucho más muertos. Antes. Ahora, con los coches modernos, esta energía de este accidente, de los accidentes que pueden pasar, viene absorbida completamente por el coche. Que se va destruyendo poquito a poco mientras absorbe esta energía. Entonces, cuanto más se destruye un coche, es que cuanto más está salvando los ocupantes. Está absorbiendo energía. ¿De acuerdo? Entonces, más lo ves destruir un coche, es porque cuanto más te ha defendido, te ha protegido el coche mismo. Ese normal está logrado y conseguido por los fabricantes y los ingenieros. siguen, pues, ¿qué pasa? La policía llega y me pregunta de lo que pasó, que te contaras lo que pasó. Y ellos me dicen la misma cosa, que ya sé que perdí el control. Que no habiéndome tocado el camión, aunque si me cortó la carretera, no tengo nada que hacer. Hay que deshacerse del vehículo y más. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Mi mami... me... me... me llevan al hospital para el pronto socorso para ver si es que estoy bien o no. Bien. ¿Y tú estás bien? ¿Qué te dicen? El enfermero me dice que estoy bien, que no he tenido nada. Fenomenal. Aunque si no explotó el airbag, estoy bien. Genial. Muy bien. Sigue, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu mamá? Vas al momento en el que estás con tu mamá después del accidente. ¿Qué pasa? Cuéntame. Se enoja conmigo porque... dos días atrás tenía que llevarle a hacer controlar el auto y no le... no le pude llevar. ¿Qué pasa con tu mamá? Entonces... hacemos una cosa ahora, Iván. Ahora yo quiero que tú te conectes con la mente de tu mamá. Vamos a... probar un contacto telepático. O sea... yo cuento de uno a tres. Y cuando haya dicho tres... tú... piensas como si fueras... tu mamá. Porque... tu mamá se conecta telepáticamente contigo. y todos tus pensamientos... son... sus pensamientos. Todo lo que vas a decir... es lo que tú piensas... pero que, en realidad... son los pensamientos de tu mamá... que está conectada telepáticamente contigo. cuento de uno a tres... cuento de uno a tres... y tú vas a cambiar con tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Miriam. ¿Cómo? Miriam. Miriam. Uno... dos... tres. Miriam, ¿me oyes? ¿Estás gritando a tu hijo, Iván... porque tuvo un accidente con el coche? Sí. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque es un irresponsable. Mira, te voy a decir una cosa, Miriam. Esto puede pasar a todos. Puede pasar a mí... y puede pasar a ti. Y esto no significa que somos irresponsables. Irresponsables. ¿No puede que te va a hacer controlar la máquina, el auto? No puede. Yo sabía. No puede controlar el coche. Tú tampoco puedes controlar un coche. No, tiene que te va a hacer el mecánico. Yo no sabía que tenía que te va a darles. Ya, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué nadie puede controlar un coche a aquella velocidad si está tocada y chocada por un camión? No, antes tenía que te va a darles antes de que suceda. Yo sabía que tenía que te va a darles. Para hacer el control normal. Para mantenimiento. Miriam, que te estás equivocando. No es cuestión de mantenimiento del coche. Es cuestión de que un coche ha sido chocado, ha sido tocado por un camión y se ha ido fuera de la calle. Sin control. El mantenimiento no sirve de nada. El coche puede estar súper nuevo. Si te toca un camión, te vas. Te vas a por los lados de la carretera. Punto. Ya está. Estás equivocada. Y esto puede pasar a mí, a ti, a quien quiera. Y en este momento ha pasado a tu hijo. Y de todas formas, te voy a decir que tu hijo en este momento lo que necesita es seguridad.